¿Qué tal amigos de Run24? Pues bueno, hemos ido creciendo en el tema de la montaña, en el tema del outdoor y por eso es que traemos para ustedes el review de una de las botas que acabamos de introducir nosotros esta temporada y una bota que les voy a explicar por qué nos gustó tanto de Salomon. Time to play, veamos lo que trae para nosotros el Outline Priest. Es una bota, como la pueden ver, bastante bonita, bastante delicada, no es tan tosca como una X-Meet Ultra, no es tan tosca como una Quest, pero es una bota que te va a ayudar bastante cuando quieras utilizarla para diferentes usos. Como cual, puedes usarla hasta para el uso diario, un uso urbano, después irte a la montaña, hacer algo de hiking. En lugares tan técnicos yo no la metería, la metería más para senderismo, posiblemente un camino de Santiago, sin duda, este modelo sí te funcionaría. ¿Por qué? Porque además de todo trae Gore-Tex. Entonces, pues bueno, en la parte de abajo sí vemos el tipo de suela que trae con el Contagrip, es un tipo de suela para terrenos rocosos, no está tanto para tener una atracción como una bota del tipo Quest, por ejemplo, que es más ruda, que trae un chasis, que es mucho más técnica, pero se va a defender bastante bien en los senderos, en las montañas, en las veredas. En la parte del Upper Mesh, pues bueno, es una tela muy muy amigable, estéticamente yo le doy un 10 de 10 porque, como les comentaba al inicio, si la quieres usar incluso para el día a día, es una bota que se ve muy bonita, no se ve tan tosca y pues bueno, te va a ayudar para que no tengas que estarte cambiando de zapatos o si vas a una aventura en la montaña. Trae, obviamente, Gore-Tex, entonces va a hacer que sea impermeable la bota, no es tan caliente, es muy ligera, esto es otra de las características increíbles de esta bota, que es de las más ligeras que hay en la protección de la punta. Pues bueno, trae este casquillo, podría decirse que sí es firme, no es tan tan duro, no es tan tosco, pero sí te va a defender en caso de que llegues a tropezar con alguna piedra o bajada. Esta es la bota Outline Priest, sin duda es una bota que va a gustar bastante para aquellos quienes quieran ir mezclando actividades sin algo tan técnico, sin algo tan rudo. Ya si buscas algo más para chorrederos, si buscas algo más para senderos mucho más técnicos, pues bueno, a lo mejor una mid o una quest van a ser las ideales para ti. Si buscas algo más para caminar fuera de la ciudad o incluso irlo mezclando o un viaje donde vayas a tener aventura, esta bota de Salomon te va a encantar. Ya disponible en nuestro sitio web, run24.mx.